Este es el día que hizo el Señor, soy tan feliz, me salvó. Él me ama a mí, es mi Dios, mi Señor, sola no estoy, es real. Él velo mis sueños, mi llanto y mi dolor, el día a mis pasos camina junto a ti. Este es el día que hizo el Señor, soy tan feliz, y yo soy tan feliz, soy tan feliz con Él. Este es el amor que mi Cristo mostró, cuando en una cruz Él murió. Amor es la razón por la cual Él cedió, trayendo a nosotros salvación. El día a mis sueños, mi llanto y mi dolor, el día a mis pasos camina junto a mí. Este es el día que hizo el Señor, soy tan feliz, y yo soy tan feliz, soy tan feliz con Él. Gracias, Señor, por tu amor, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu amor. El día a mis sueños, mi llanto y mi dolor, el día a mis pasos camina junto a ti. Camina junto a ti, este es el día que hizo el Señor, soy tan feliz, soy tan feliz, soy tan feliz, soy tan feliz con Él. Camina junto a ti, este es el día que hizo el Señor. Camina junto a ti, este es el día que hizo el Señor. Camina junto a ti, este es el día que hizo el Señor. Camina junto a ti, este es el día que hizo el Señor. Camina junto a ti, este es el día que hizo el Señor. Gracias.